Y ya está, miren aquí se donde estamos en la estación rosa, recordemos que la estación azul es en donde está para volver Ahí, aquí, vamos a ver que hay aquí, saco de correos, muy bien, ya podemos devolverlo también Ahí está, el segundo objeto que habíamos dicho Tengo algún otro objeto para recuperarme, siento muy vulnerable No, ahorita uso el poder de la estrellita entonces Ah, pero ya vamos a subir de nivel así que está bien Ah, ese enfermerito de ahí, les recupera vida a todos Vamos a intentar confundirlos Ah, bueno, perfecto, confundimos al enfermerito que es el que me importaba que nos quitáramos Vamos a quitarnos a este Porque es el único que está libre del maleficio Ahora vamos a ir por aquel Que Bose le vaya golpeando a este, como están aturdidos no importa Que le meta sus buenos cachetadones Y ya simplemente vamos a derrotar a estos Y he subido puntos de medalla Vamos a emplearlos inmediatamente Este nos puede ser útil La personalización va a depender mucho de ustedes Pero yo les voy a decir cuáles yo equiparía Este es el reembolso, lo pueden quitar en cualquier momento Si ustedes no usan objetos y prefieren no usarlos Bueno, yo voy a equiparme este Y me quedan dos puntos El rebote me puede ser útil Pero voy a usar la carga Y este pisotón de encoger Por ahora, en lo que vamos obteniendo más Hay un cofrecito por acá Oh, me pegó Iba a hacer la esquivación Pero pues aquí, ya murieron Cuando son tres Y me gusta usar esta tormenta Moneditas Y vamos a ver qué hay aquí Más defensa Ese ya nos da defensa Ya ven el que yo me equipé Que si yo me lograba cubrir Me reducían uno el daño Entonces, pero está forzado A que me tengo que cubrir Ese, aunque no se cubran Van a recibir uno menos de daño Siempre Miren, vamos a ver por aquí Qué es lo que hay Viene ese Shy Guy Miren, síganlo, síganlo, síganlo No hay otra forma de pasar Y luego nos ponemos por aquí Miren Y vámonos Uy Y ya tenemos este cofrecito También asegurado Este nos va a ser muy, muy útil Ahí está Eso es lo que quería equipar Pero no me acordaba Vamos a equiparlo de una vez Si es que este Este carga sí sirve Pero hay que usarlo mucho Ahorita nos va a ser muy, muy útil Este de fuerza de hielo Ya van a ver por qué Objeto gratis Y cofrecito Ese objeto Sí lo vamos a tener que devolver Prácticamente A la de ya Miren, aquí hay dos Shy Guys Eso lo vamos a ignorar Por ahora Y si se quedan ahí Pueden estar viniendo Shy Guys infinitos Esto sería como una fuente De experiencia Pero le quita un poco El reto al juego Entonces No lo voy a hacer por ahora Entonces ahora hay que regresarnos A la azul Se puede saltar la cinemática Afortunadamente No es mucho Pero igual Ayuda Ahora sí Vamos a salirnos ¿Se acuerdan a quiénes robaron el sartén? Era... Ah... No me acuerdo cómo se llamaba Tice Tea Que era... Tice Tea O sea Es esta señora Es un juego de palabras Ahí con... Sabroso en inglés Y Toad Todos los Toads aquí Tienen al final una T Por ejemplo Tienen su nombre Y luego T Porque son Toads Esta guárdenla No se la coman Nos va a ser muy útil Un solo bocado Un solo bocado hace que cualquiera Se vuelva loco Si se le vamos a hacer Y le vamos a decir que cocine Y le vamos a decir que cocine Con este Sí, es más Sí, es más No sé por qué se ha preparado En inglés Era... No me acuerdo Cómo era en inglés El nombre de ese objeto Y miren Nos da la tarta Entonces Si por alguna razón Se come en el pastelito Que ella les dio Esa es la forma De recuperarla Déjenme ver los objetos Que tengo A ver si me conviene Que algo me cocine De momento no Pero ya tengo Una tarta extra Para mí Porque a lo mejor Se preguntan Oye, ¿por qué no terminaste De explorarla? Estás en rosa Porque Necesitamos esa tarta Para poder avanzar No salte la cinemática Me quedé leyendo aquí Los comentarios Ok Ahora sí Vamos al lado izquierdo Que es el que no explore Igual vamos a guardar Aprovechamos En caso de que se vaya La luz Miren ¿Ven esos de fuego? No los pueden Pisar con las botas Pero con el poder de hielo Que me acabo de equipar No solamente Los podemos tocar Sino que les vamos A hacer más daño Me recordaba que aquí había otro No Ahí está Tengan cuidado con los soldaditos Basta con que salte Sobre él Como a este Si le hice daño Vamos a matarlo Igual este no va a tener A quien curar Ah bueno Se puede curar él solo Pero no nos va a importar Porque con Bow Ya tenemos la victoria Más cuatro Que fue lo que yo le hice De daño Pero gracias a que Bow Hace cinco Ahí está Ah eso Me dieron menos puntos de estrella Porque yo creo Porque como ya subí de nivel Ya son menos fuertes Ahora sí Miren Está este gordito De aquí Y ya no hay nada De este lado Para que vean Que no hay nada Dragon guy Y le damos la tarta Y este es un libro de cocina Que nos dejó el Dragon guy Que nos va a ser útil Para dárselo también A la Toad Que nos cocina Ya cuando volvamos Se lo daremos Oh No alcancé a darle El pisotón Oh son muchos Vamos a dañar Este de aquí atrás Miren Si se fijan El daño Que le di No más porque quiero mostrarles Este movimiento Vamos a hacerlo No nos da puntos de estrella Pero está suave Para cuando estamos En una situación complicada Obviamente no va a asustar A jefes o enemigos así Ahí está Eso es lo que estaba buscando Es sospechoso Que haya dos bloques Y un espacio Relativamente similar En medio La prioridad Sería vencer A este de aquí Y luego ya de ahí Pues pueden hacer Lo que quieran Con los otros Me dijo que iba a reducir el daño Y ya Nada de daño Dale una buena bufetada A este primero Oh me falló Por poquito No importa Porque Tomod no se iba a morir En este turno Va a bajar la batería Pero no importa Si aguanta Vamos a llevarnos esos objetos Oh Ese era un bloque De monedas Ya perdí algunas monedas Con eso Ahí está A estos no los puede tocar Poe Por el simple hecho De que son de fuego Vamos a eliminar uno Pero solo les hacemos Este daño Saltando sobre ellos Voy a aprovechar Y me voy a ser transparente Nada más para evitar el daño Ya que Tomos Bow No puede hacer nada Contra ellos Bien Ocho Así Entonces los puedo matar Así nada más Cuatro Y cuatro Sí Ocho Tienen siete igual En la vida base De los Shigai Y ya con eso Y ya podemos avanzar A la siguiente estación O sea que en esta parte Se podían haber saltado A los enemigos Así que haciendo Como que este tornadito Y corriendo Pero pues no pasa nada Es experiencia Fácil Y guardamos Porque si está pesadito El recorrido Este capítulo Es un poco repetitivo En el aspecto De que hay que estar Volviendo Hacia adelante Hacia atrás Tiene mucho backtracking Pero a mí se me hace Muy divertida La temática Y la manera En la que tienes Que descubrir Qué hacer Ahora vamos A la estación verde Ahí me salte La cinemática Y ya con esto Y ya con esto Podríamos ir A la rosa De vuelta Si le damos A la izquierda Le podemos decir Que nos lleve Al azul Directamente En vez de A la rosa Entonces Si creen Que es como Que estar De estación En la estación No necesariamente Se pueden ir A cualquiera Que esté En esa misma dirección Miren aquí Esta combinación De aquí Hay que buscarla Aquí nos vamos Por aquí Y luego Por aquí En medio Y luego Aquí Y luego Aquí Nos hacemos Invisibles Y ahí está Vamos a pegarle A ese Quiero lo que tienes Ahí está Oh es Amarillo Verde Rojo Y azul Son los Son los colores Que tienen Los bloques De esta manera Ahora Bo Puede vencer A cualquiera Oh De ese No me pude cubrir Y de ese Tampoco Me cubrí bien Ok Vamos a vencer A este De enfrente Y Bo Ya puede vencer Al que sea De estos No lo vencí Ah no lo vencí No me acordaba Que Zeta Tenía toda la vida Está bien No puedes leerla Enseñársela a alguien Que sea muy listo Ahora miren Vamos a intentar Sacarnos Unas moneditas Oh salió Un Chai Guy Una moneda Y una moneda Nos va a dar Una monedita Ahí está Si es posible Volverse ricos Aquí Nada más que pues Si requiere un poco De Tino Aquí con esto Yo siempre Como que los detengo Rápido Y suele salir Algo suave Nada más que ahí Tengan cuidado Porque salen Muchos enemigos Y es una forma De farmear También Puntos de estrella Miren aquí Como ese baja En el momento Que Nosotros Estamos arriba Hacemos esto Para poder subir Aquí Pero pues No puedo Pegarle tantos Golpes Y luego Aquí Vamos a hacer Esto también De esta manera Para poder Agarrar el Cofrecito Y la Super Soda Y luego Nos metemos Por aquí Y está Una estrella Gratis Y aquí Simplemente Nos metemos Por aquí Y ya salimos No Es que Necesitamos A Vol Corre 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 Y ahora Sí Miren Estos Podríamos Resolverlos Pero Necesitamos La clave Vamos a poner Los interruptores Si fijan De este lado No hay lado Izquierdo Para quienes Se lo preguntaban No Nada más Era esa sección Está cortita Así que Estación azul Para regresar Al principio Y salir Y ahora Si no mal Recuerdo Esta es la Última Vez Que vamos A necesitar Salir Y eso No haría Falta Si ustedes Ya saben La clave Pero quiero Mostrarles Cómo se Descifra Esa clave Acuérdense Que los objetos Que nos Regalaron En la tienda Que están En la bodega Solamente Se pueden Agarrar Una vez Ah miren Ya está La tienda De objetos Abierta Otra vez Vamos a ver Que hay Nada más Con este Podemos Aturdir Enemigos Con este Podemos Usar Dos objetos Por turno Y con este Cargamos Las botas De momento Ninguno Es vital Pero pues Si a ustedes Les gusta Probar O coleccionarlos Eventualmente Los tendremos Pero De momento No En el idioma Los shy guys Esta es la nota Que nos dio Aquel shy guy Ok Notamos El diccionario Primero Había que darle El diccionario Nada más Que estaba Primero La nota Y nada más Hice click Pulsa Amarillo Verde Rojo Y azul Amarillo Verde Rojo Y azul Que no se nos olvide Amarillo Verde Rojo Y azul Que si se fijan Era el mismo orden En el que estaban Los shy guys En esa Que en aquella batalla Amarillo Amarillo Verde Rojo Y azul Ya tenemos La estación roja A nuestro alcance Y ya estamos En la estación roja Y miren Aquí tenemos Esto para recuperarnos Y por supuesto Para grabar Vamos a enseñarles Otro truquito Miren Este de aquí Decimos que queremos Ir a la estación azul Lo que hay que hacer Es en la roja Pero les voy a mostrar Nada más Que es lo que pasa Si intentamos ir Aquí Y ahí ya está Agarramos esta palanquita Y con eso Ahora si está reparada Todas las vías Y simplemente Vamos a regresar Aquí Y ahora Ya pueden darle La vuelta completa A las estaciones Que les hagan falta Entonces Vamos a regresar A la estación roja Nada más Les quería mostrar El truco Porque en realidad No hace falta Porque nada más Le ponen de lado Pero ya no importa Que interruptor presionen Ya van a poder ir A todas las estaciones Por si se les olvida Algo de lo que les he dicho Ya es bien fácil Moverse entre ellas Ahora sí A unos por aquí No nos vamos por aquí Tengo 381 monedas A lo mejor Si ya están viendo Esto en YouTube Van a ver Que estoy usando Un fondito De un telón Entonces no se ven Todas mis monedas Pero no hace falta Verlas Por eso sí Permití que el telón Se viera así Miren Ahí hay uno de fuego Ese de fuego Lo podemos vencer Muy rápido Ahora vamos a vencer El que aturde Me quitó Los objetos O sea que no voy a poder Usar objetos Voy a estar aturdido Dos turnos Así que queda En manos de Bow Vamos a eliminar A este Para que no nos siga Aturdiendo Oh no puedo saltar Este enemigo Te restringe De lo que puedes hacer Como recién Me recuperé No puedo atacar Miren Prácticamente Me quito objetos Salto No me queda Atacar con el martillo No he visto Que también con el martillo Saca hielo Entonces me parece Que no necesariamente Solo es saltar Con el poder del hielo Sino que también Con el martillo Me dio muchas monedas Ahora miren Aquí en medio Hay Un podercito Esa ayuda A que si usamos El poder de recargar Poder de estrella Se recargue más rápido No es muy útil Porque normalmente Esperamos a que se recargue Solo Pero ahí está Según yo Si estoy listo Vamos a darle Jefe Ahora del jefe El termini jefe Ok Con este enemigo Hay que tener Mucho Mucho cuidado Ahí está Denle golpes A la lámpara Para que se ilumine Y puedan golpearlo A él No voy a poder Usar el martillo Porque miren Está la lámpara De frente No hay que golpear La lámpara Cuando ya está iluminado Voy a hacer este Que le va a dar Un 5 así De golpe Por eso Bobo Es que aquí va a ser Muy muy útil Porque con esas bofetadas Cada golpe Ilumina un poco Y como Bobo Hace muchos golpes Aunque no le haga daño A la lámpara No sirve para iluminar Y... Ese es de los pocos ataques Que hacen daño A los compañeros Está aturdido Así que solo estamos Nosotros dos Nos queda este turno Sin ella Vamos a hacer recargar Y volvemos Y volvemos a la normalidad Es que de todos modos Si gastaba mi turno En la lámpara Me iba a provocar Que a lo mejor Él la pagara De todos modos Así que no valía la pena Gastar mi turno En la lámpara De esa manera Ahora que ya estás aquí Vamos a aprovechar Para darle Con esta Aunque sea un solo enemigo Hay veces en las que Si vale mucho la pena Golpearla Y no me pude cubrir Entonces creo que vale la pena Ah, miren Este turno todavía está así Voy a aprovechar Para atacarlo Como me atacó a mí No se cubrió Él en la oscuridad Y este turno Que estamos así Vamos a usarle El de recuperar El de recuperar Ahí está No es un enemigo difícil Pero sí nos puede tomar Por sorpresa Y luego, miren Aquí como que no hay Nada que hacer Pero hablamos aquí con ese Ya está Oye Jajaja Electroshock Usa mi poder y si usamos eso pues su habilidad Y ya tenemos nuevo compañero y miren nos ayuda a ver en la oscuridad y si hay bloques Escondidos ya los podemos ver entonces por ejemplo miren si lo quito no se ve ese bloque y si lo dejo si se ve ese bloque Entonces es muy útil traerlo cargando así de vez en cuando aunque no estemos más que explorando vale la pena para ver bloques escondidos Voy a cambiar a parra carry un momento Va a haber bloques que ustedes van a sospechar que si definitivamente hay algo ahí pero hay otros que no son tan obvios Y como ya tenemos compañero nuevo vamos a mejorar a Watt Y miren este bloque que es de donde sacamos eso estaba invisible entonces si hubiéramos usado esta habilidad lo hubiéramos podido ver Me parece que aquí no había nada de valor 76 Si creo que estamos bien Nada más nos falta poder de estrella pero no importa Aquí guardamos Si ahí está antes del jefe tenemos que ir por objetos Y lo bueno que aquí hay una tiendita así que desde aquí voy a poderme llevar lo que necesito A este sujeto vamos a venderle lo que no vamos a usar Vamos a ir a vender La super soda no me va a servir mucho El disco marea tampoco Así que queremos vender El sirope si no lo quedamos por lo pronto La super soda la vendemos Esa fue la que nos dieron gratis Y... Tres, seis, siete O sea podemos cargar tres objetos Si vendo uno más estará bien Este si lo voy a usar ahorita Pensé que atacaba uno solo pero ya vi que ataca dos Y la flor de fuego que no nos es tan útil Ah ya Vamos a comprar de estos Me cabe otro más Y ya no me caben Ok... Aquí lo tenemos prácticamente ya listo ¡Gracias! 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 Vemos que aquí había un bloque, no nos vamos a dejarlo ahí. Había una ovejita ahí. Vamos a esperar. No me acordaba que no tenía a Watt equipado. Vamos a darle un golpe más fuerte que tenemos. Ahí sí se pueden cubrir, nada más que es a reaccionar a cada golpe individual. Vamos a ver cuánto le hacemos así. No sé que llame a más amigos. Perdón, ahí salte el diálogo. Ahí dijo que va a tener... Eso que no está mal. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer con Mario recargar. Para avanzar un poquito la barra. Para avanzar un poquito la barra. Vamos a terminarlo con esto. ¡Gracias! ¡Al ataque! Y pues tenemos ya el turno gratis, así que vamos a darle con todo. No sé cuánta vida tienen esas torres. No voy a poderlo vencer en un solo turno, o sí, a ver... ¡Oh! ¡Más poder! Sí, sí lo voy a poder vencer. Ahora sí que conviene darle su paliza a este. Aquí voy a aprovechar para comerme un objeto. La bombilla de atrás la podemos tronar, pero eso solo sería útil si estamos usando un compañero que no sea a Watt, porque le hace daño a todos. Si no, realmente el daño es mínimo. Son cinco de daño, pero si nos cubrimos son cuatro, así que no es tanto. Luego vamos a aprovechar para supercargar a Mario. Es uno más, pero es uno más que va a poder usar durante cuatro turnos. Y como con Watt estamos atacando normal, no necesitamos el FP más que para Mario. Ahora sí, necesito recuperarme. Lástima porque voy a perder un turno de la supercarga, pero es necesaria. Y hemos ganado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Doble de puntos de estrella! Esta es la mejor de las suertes que pueden existir. Y se terminó, miren. ¡Muchas gracias! Sí, me ha estado faltando la vida, así que viene vida. Y listo, el capítulo completado. Y listo, el capítulo completado. Este es uno de las estrellas más atractivas a simple vista porque es un marinerito y porque es de otro color. Para rescatar a la cuarta estrella, Fortella, Mario y su equipo derrotaron a la banda de los Chi-Guy. Lentamente parece que la fuerza vital está regresando al... ¿Al qué? Dice... Una vez desolado cielo nocturno. Ah, al una vez desolado cielo nocturno. Pero las estrellas no brillarán mientras Bowser tenga en sus garros la varita estelar. Todavía quedan tres estrellas por salvar. ¿Dónde estarán retenidas? Y pues ahí lo tienen amigos, otro episodio más que hemos terminado exitosamente. Uno de mis favoritos por la temática suele ser un poco tedioso o se siente como muy corto. Pero a mí se me hacen muy divertidos los personajes de los Chi-Guy en este juego. Espero lo hayan disfrutado. Un saludo a Tavisa y Guzman que es nuestro miembro del canal. Les mando un fuerte abrazo y espero que tengan un excelente día. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.